...aspeto a su hermana Jenny Rivera, hasta Iturbí de Nuevo León a un año de su muerte. Es que bonito que vengan y están participando en este bonito evento conmigo y pues es muy especial, ¿no? Este punto con mi hermana y que pues aquí fue su último suspiro. Al evento que terminó a las 3 de la mañana de este lunes acudieron los padres del cantante y su hermano Pedro. Todos en el mundo tenemos problemas, las cosas se hacen por alguna razón y yo creo que esas hay que preguntarle a los muchachos porque pues yo estoy con todos, son mis hijos, a todos los amo mucho. Yo me hice una pregunta cuando vine al cerro, nunca le he preguntado a mi Dios por qué, ni por qué te la llevaste, ni cuál fue la razón. ¡Es un ángel! Pero ese día nomás le dije, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué tan lejos? Pero el Señor tenía un propósito en estar aquí, en que aquí fuera. La emoción se sintió al máximo cuando don Pedro Rivera mostró las llaves de la ciudad que minutos antes les entregaron. Sin embargo, la melancolía se apoderó del lugar cuando el toro del corrido interpretó Amor Eterno. Tarde o temprano estaré contigo para seguir cantando de él. Aquí cierro, aquí cierro este ciclo de homenajes de mi hermana. Ha sido un gran placer haber hecho y haberle bendido homenaje todo este año a ella, porque bien merecido la tierra. Y quiero cerrarlo de la manera más especial, quiero cerrarlo de la manera más hermosa. Quiero mandar un saludo a todos, a sus acompañantes, Arturo Rivera, a Mario Macías, a Gisle, a Fernando Los Pilotes. Y la gracia les doy a todos ustedes por todo lo que han hecho por nosotros. Sin embargo, las porras, aplausos y buena vibra del público presente, levantaron el ánimo al lupillo. Es una serenata muy emotiva y queremos mucho y amamos a Jenny. Es algo muy emotivo, muy bonito. Y pues nosotros, no sé, sentimos bien el venir y disfrutar de él a todos ustedes. Pues con mucho sentimiento. Porque a él le ha podido mucho lo que pasó con su hermana y más que nada, o sea, no es nada fácil venir a hacer esto. Sí, es muy difícil, pero como nosotros amamos a Jenny, teníamos que estar en este homenaje apoyando a Lupillo Rivera. Jenny es la número uno, es inolvidable. Ahora la pregunta está en el aire. ¿Olvidará a Lupillo los problemas con sus hermanos y se presentará esta noche en el megaconcierto en una arena aquí en Monterrey? Es una noche, es una noche muy difícil, es una noche... Es una noche muy difícil, no es una noche fácil. No hemos platicado de eso. Esas son cosas que la misma persona tiene que decidir. Yo no decidí venir aquí hasta hoy que llegué a Monterrey. Dije yo, si ya estoy aquí, pues voy a ir a ver a mi hijo también. Desde Iturbide, Nuevo León, con información de Héctor Vargas. Imágenes de Erick Paredes hoy. Pues así es la vida.